Música Nadie puede decirte, niña, que sin pena Con tu vestido blanco y peina tu cabrera Nadie puede decirte, niña, que sin pena Con tu vestido blanco y peina tu cabrera Música Mira como un viejo desde el racismo del corazón Toca como a riqueza, que me siga como de mi voz Viaja con algo serena, derriba murallas con todo su amor Ya no le pega la noche ni al sonido del silencio Nadie puede decirte, niña, que sin pena Con tu vestido blanco y peina tu cabrera Nadie puede decirte, niña, que sin pena Nadie puede decirte, niña, que sin pena No le pega la noche niña No le pega la noche niña, que sin pena Nadie puede decirte, niña, que sin pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!